Creo en las promesas de Dios Creo en un Dios de propósitos Creo en un Dios que ama Y tiene grandes cosas Para mí Yo tengo fe Sus promesas se cumplirán Y todos mis sueños son Solo la realidad Yo tengo fe Que los cielos se abren Hoy levanto mis manos En señal de victoria Yo tengo fe Que los cielos se abren Hoy levanto mis manos En señal de victoria Ahora es el tiempo Donde Dios hará realidad tus sueños El año de las vacas gordas El año donde los cielos se abren A nuestro favor Solo activa tu fe Porque lo mejor está por venir Creo en las promesas de Dios Creo en las promesas de Dios Creo en un Dios de propósitos Creo en un Dios que ama Y tiene grandes cosas Y tiene grandes cosas Para mí Yo tengo fe Yo tengo fe Sus promesas se cumplirán Y todos mis sueños Y todos mis sueños Tengo fe Tengo fe Gracias a todos mis ojos ¡Suscríbete!